Hay alguien muy especial abajo esperando y por lo menos ya sentirme que he empezado y sentirme obligada a tener que seguirlo estos días. Estoy bastante agobiada. Era un día corto pero es que estoy temiendo mañana. It kind of feels like this. Buenos días churris, es sábado 20 de junio y he entrenado esta mañana, he hecho mi challenge de Chloe Ting y he estado editando el vídeo del canal principal para mañana. Lo tengo casi casi terminado pero ahora voy a hacer algo muy muy especial y que estoy, que voy a gritar de la emoción y hay alguien muy especial abajo esperando para ir a dar un paseo. Porque no podemos todavía ir a casa de nadie, seguimos en cuarentena y podemos quedar con gente de otra casa pero no podemos quedar en casa de nadie. Y tengo a alguien muy especial abajo esperando que no he visto en tres meses, o sea hoy es día 100 de cuarentena. No he visto a esta persona en más de 100 días y un poquito más de 100 días y vamos a ir a dar un paseo, a tomar un café y ponernos al día y darnos un gran abrazo. Si sabéis de quién se trata, parad el vlog y poner abajo el nombre en comentarios. Y nada, venga, me voy ya. Mira Churris, hemos estado dando una vuelta y ahora estamos por aquí, por este parque con mi amor. Hemos estado dando una vuelta, tomándonos un café con Crunch y nos hemos sentado aquí en este parquecito, bueno, semi parquecito, a sentarnos en un banco a hablar y hemos estado como dos horas aquí con Isabela después de más de 100 días sin verla. No estoy grabando. Llevo 10 minutos hablándolo a la cámara, vale, 10 minutos no, pero llevo un buen rato hablándolo a la cámara y no estaba grabando. En fin, que después de estar con Isabela me he venido a casa, he comido algo, ha llegado la compra, me he puesto a trabajar un poco, me ha llamado una amiga que es vecina, me ha dicho que vayamos al jardín a tomarnos algo. Me he bajado media hora a tomarme algo con ella, que me quería hablar de unas cosas y he venido a casa, he seguido trabajando otro poco y ahora Fra me ha dicho, ¿por qué no vamos a dar un paseo? Que por fin hace sol, así que vamos a ir a dar un paseo y creo que el cambio de armario o lo empiezo luego, o lo hago luego, o lo hago mañana, 100%, pero de este fin de no pasa. Churris, hemos vuelto del paseo y he decidido que voy a hacer la primera parte del cambio de armario ahora y es sacar todas las cosas de invierno y sacar todo lo de verano y meterlo de invierno en las bolsas que estaban las cosas de verano y en fin. Vamos a ver eso ahora porque es que si no empiezo nunca lo voy a hacer y ya está bien de procrastinar con el tema del armario. Lo perfeccionaré, o sea, lo terminaré de organizar, plancharé las cosas porque seguro que hay mil cosas que planchar. Lo haré todo durante esta semana, mañana organizaré un poco mejor, hoy simplemente quiero sacarlo todo. Y por lo menos ya sentirme que he empezado y sentirme obligada a tener que seguirlo estos días. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, churris, así es como voy. He sacado toda la ropa de verano de las tres bolsas, luego containers, no sé cómo ponerlo. Y el armario está medio vacío. Estoy bastante agobiada porque hay que planchar toda esta ropa. Claro, está almacenada todos estos meses, típicas telitas así como de verano y tal. Está todo súper arrugado. Pero bueno, lo voy a ir haciendo poco a poco, eso obviamente no lo voy a hacer hoy, de hecho es que ni siquiera voy a organizarlo todo hoy. Lo voy a ir colgando como pueda, más o menos, y mañana le dedicaré otro ratito a organizarlo un poco mejor y a lo mejor planchar algunas cosas. Pero vamos, que lo voy a ir planchando poco a poco estos días de esta semana. No me voy a pegar el agobio y el atracón de todo ahora, ni de broma. Estoy súper iluminada de repente. En fin, sigamos con esto. Churris, más o menos he terminado. Más o menos digo porque en realidad lo único que he terminado es de poner... De sacar las cosas de verano y guardar todo lo de invierno, pero las cosas de verano las he guardado de súper mala manera. O sea, he colgado como 3-4 vestidos en una percha, en plan así. Y lo he colgado más o menos como he podido entrar al armario. Y luego otros los he puesto aquí. Los tops y faldas los he puesto aquí arriba. Todo doblado tal como lo he sacado de las bolsas. Y bueno, otros vestidos aquí colgados y tal. Pero es que son las 10 de la noche. O sea, necesito cenar. Me he empezado a poner como de mal humor. Porque cuando me entra hambre y no como. Y me sigue entrando hambre y va aumentando. Me pongo de muy mal humor. Y me he empezado a poner de súper mal humor. Así que voy a cenar. O sea, voy a hacer la cena. Ya se está haciendo. Y tengo todavía algunas cosas en la cama. Tengo aquí todas estas perchas. O sea, que tengo perchas para organizar. Hay espacio para organizar. Pero lo voy a tener que hacer mañana. O durante esta semana. Porque mañana tengo que terminar de editar el vídeo del canal principal. Subirlo. Y luego hacer otras cosas de trabajo. Entonces, la mayor parte del cambio de armario está hecho. O sea, toda la ropa de verano está sacada. Con lo cual, misión cumplida en ese sentido. Porque esta semana va a hacer como tres días de 31 grados aquí en Londres. Que en esta casa pues eran ya casi 50 grados con la sauna que tenemos aquí montada. Así que necesitaba la ropa de verano fuera, sí o sí. Y por lo menos eso está hecho. O sea, que bien. Luego, la organización y eso y plancharlo todo y tal. Lo iré haciendo esta semana. A lo mejor dedico un día esta semana. El día que a lo mejor tenga menos lío. Pero es que las cosas que tengo que hacer las tengo que hacer mañana sí o sí. Y nada. Que por lo menos eso está hecho. Estoy contenta por este lado. Pero otra cosa que sí que os tengo que decir. Que sabéis que estoy haciendo el challenge de cloeting de dos semanas, ¿no? Pues churris. Estoy un poco harta del challenge. ¿Qué queréis que os diga? O sea, siendo completamente honesta. No es mi tipo de ejercicio favorito como para hacer todos los días. Ni de broma. O sea, sabéis que yo soy muy de body bar, que me gusta ir a boxeo, zumba, en plan clases. Y esto, todos los días estar haciendo este circuito, que es para mi gusto, este tipo de ejercicio. Siempre me ha parecido como muy aburrido de hacer todos los días. Y a lo mejor una vez o dos veces a la semana sí que hago HIIT y circuitos de HIIT y tal. Pero hacerlo todos los días. Pero estoy, he llegado hasta el día 10 y va bien. Lo llevaba bien, pero ha llegado el día 10 y estoy ya como... Quiero terminar el reto ya. Necesito volver a mis ejercicios de body bar, pilates y todo eso. Que es mucho más mi estilo y me divierte más y es como que va más conmigo. Y al fin y al cabo, al fin y al cabo, hacer ejercicio es pues encontrar el tipo de ejercicio que mejor vaya contigo, ¿no? Estaba haciendo el challenge porque quería como motivarme otra vez y tal, que me ha servido para eso. Pero la verdad que hasta el día 10 iba súper bien, pero ya estos últimos días me están costando. Los cuatro últimos días me están costando. Y no me apetece nada mañana porque es uno de los días largos. Pero bueno, hoy lo he hecho por la mañana y me lo he quitado del medio rapidito. Pero era un día corto, pero es que estoy temiendo mañana. Vale, churris. Hemos hecho estas hamburguesitas que están riquísimas. Son riquísimas, creo que ya os las he enseñado, son de Bird's Eye, brutales de buenas. Se parecen bastante a Beyond Burger, pero tiene como menos sal, o sea que son un pelín más sanas. Luego, guisantes así salteados con ajito y chili. Fracortado tomate con ajito y aceite de oliva y pimienta. Y lo mismo por aquí. Y listo, vamos a cenar. Y este chiquitín también está listo, que siempre se pone aquí cuando nosotros vamos a cenar en el sofá. Ay, que me lo como. Are you so cute? You are, little teddy bear. Buenas noches, churris. Churris.